hola qué tal muy buenas tardes pues como les prometimos vamos cabino a pizotlán estamos ya en el camino que va de la carretera tepalcingo huichila hacia pizotlán vamos a la feria la feria de la pitaya 2019 para quien no la conozcan pues están a punto de conocerla digo no es una feria grande en extensión en tamaño ni en duración porque sólo es un día pero bueno es una feria importante para los tepalcingenses porque es relacionada y relativa es la feria a una fruta propia de la región muy sabrosa que todos ustedes deben de conocer y los que anden lejos deben de extrañar que es la pitaya así que vamos hacia allá vamos a pizotlán vamos a recorrer este camino que está bastante polvoso la verdad así que estén por seguros que nos va a tocar una buena polveada en el camino pero bueno vamos hacia allá al parecer va a haber algunos eventos culturales pues muestra de productos realizados con pitaya ya saben nieve agua vino algunos postres como pasteles pies etcétera este tipo de cosas son las que se realizan con pitaya pues es lo que podemos esperar allá en pizotlán vamos camino a pisotlán el camino pues es difícil para venir se necesita o moto o camioneta porque pues en un carro convencional en un auto convencional si sería bastante complicado ya que tendría que ir muy lento porque hay partes muy sinuosas hay piedras hay tierra suelta entonces si sería un poquito complicado venir automóvil hay que venir en camioneta o en motocicleta para no tener ningún inconveniente seguimos en el camino pizotlán y bueno una mala noticia por ahí el teléfono que uso para las transmisiones acaba de sufrir un accidente después les enseñaré la imagen como quedó pero por lo menos lo pudimos rearmar le pusimos la pantalla que se le había salido totalmente después de una caída y pues parece que está funcionando parece que si estamos grabando teléfono se usa para transmitir y como monitor de la cámara estabilizada que utilizo pero bueno esperemos que nos aguante el resto del día después son unas imágenes para que los vean viene ya prácticamente desarmado viene la pantalla suelta de el resto del cuerpo del celular y vamos a confiar en que nos aguante por lo menos este viaje para poder grabar la feria de la pitaya 2019 seguimos disfrutando el camino guardo silencio para que ustedes pues disfruten el camino entre tepalcingo y pizotlán yo i've been trying hard to keep my cool but when you need it's nothing that i can't do when you're walking in i know it's true i it doesn't even matter how hard i try cause when i hear your voice my walls come down boy you are the only thing i want no there must be a way i can make you see that if we fall in love it will be so sweet but when it's you me me nobody can bring us down Can't stop But I don't wanna live up if you don't Cause I don't wanna live up if you don't Cause I don't wanna live up if you don't Hey, say you wanna hear me call your name Tell me that you want me, don't play that game Cause I'm not gonna wait here like a fool There must be a way I can make you see That if we fell in love you would be so sweet But when it's you and me, me, me Nobody can bring us down, bring us down Can't bring us down, can't bring us down But I don't wanna live up if you don't Cause I don't wanna live up if you don't Cause I don't wanna live up if you don't We're gonna live up if you don't We're here at the Pitaya, Pitzotlán 2019 Y lamentablemente, como les comentaba en el camino Pues el teléfono sufrió un terrible accidente Y ojo que ya terminando el evento del día de hoy Pues se va directo a la basura Ya está prácticamente desarmado Pues bueno, a ver si nos alcanza por lo menos Para el día de hoy El teléfono lo uso como monitor De la cámara estabilizada que tengo El teléfono es el monitor Pero bueno, hoy el monitor está bastante estrellado Pues vamos a recorrer los puestos A ver qué encontramos aquí En la Feria de la Pitaya 2019 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 ¡Gracias! 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 Y si tienes mucho calor, pues aventarte unos dos bolis, pues por supuesto, de pitaya Aquí en la feria de Pizzotlán, en la feria de la pitaya, encontramos prácticamente todo realizado con pitaya Tenemos vino, tenemos nieve, por supuesto, desde luego hay pitayas, así la fruta como tal Por aquí tenemos algunas, vamos a verlas Entonces, lo único que tienes que hacer es venir Bueno, hoy ya no vas a alcanzar a venir, porque cuando veas este video, pues ya la feria va a haber acabado La feria dura solo un día, la feria es nada más hoy Y se realiza aquí en Pizzotlán, que es municipio, comunidad del municipio de Tepalcingo Bueno, mayormente lo que podemos encontrar son pitayas, mermeladas, vino, algunos panes realizados con pitaya Dulces de pitaya Y bueno, todo lo que encontramos en una feria tradicional mexicana, como son dulces, raspados, helados, nieve, agua, chicharrones Es una feria chica, el pueblo por ahí tiene alrededor de unos 100 habitantes Es muy poca gente la que vive realmente aquí Pero eso es suficiente para producir la mayor cantidad de pitayas en la región Es un rinconcito que produce varias toneladas En un promocional de los amigos de Expreso Mencionan alrededor de 40 toneladas de pitaya que se producen al año solo en esta región de Pizzotlán Así que pues, es interesante Es un pueblo muy pequeño, con muy pocos habitantes Pero que produce una gran cantidad de pitayas Así que, este año, lógicamente ya no podrán venir Porque cuando vean este video ya, la feria ya va a haber concluido El próximo año, esperamos que nos visiten en la feria de Pizzotlán Lo único que tienen que hacer es estar atentos, por supuesto, para que se les avise la fecha Y tomar la combi que sale de Tepalcingo De ahí se viene, rumbo a Huichila Hay una desviación A los 5 minutos de haber salido de Tepalcingo hay una desviación Hacia la izquierda la toman, está muy bien señalizada Dice así, literal, feria de la pitaya Ustedes toman esa desviación Y recuerden más o menos el camino que acabamos de ver en el video Que es alrededor de unos 35 minutos de camino Como les decía, muy recomendable venir en camioneta o en moto Porque en auto es difícil, está muy sinuoso el camino Hay muchas piedras sueltas, tierra, muchos desniveles Que un auto bajito a lo mejor no podría sortear Entonces sí, lo recomendable es que se vengan pues con camioneta o con moto Muy bien protegidos del sol Porque el sol está intenso Hace rato hacía un clima agradable por los árboles, por el viento Pero ahorita ya el sol está bastante, bastante intenso Así que sí, hay que venirse bien cubiertos con este clima Porque está muy, muy duro Me llamo Beatriz Miranda Soriano Pues venimos a vender a la feria de Pizzotlán Pitayas y tamales de pitaya Están muy sabrosos, muy ricos los tamales de pitaya Se hace el tamal como si fuera el tamal de dulce Pero en vez de echarle la ciruela o pintura Se le echa conserva de pitaya Están muy ricos ¿Y qué tal se venden la feria de la pitaya? Pues muy bien, se venden ahorita Ahí van poco a poco vendiéndose Pues que vengan y que no se pierdan de estas deliciosas frutas que hay en este campo Y en esta región también A toda la gente, a todos los que gusten venir Los esperamos y que vengan a probar esta rica fruta Y pitayas, mucho de pitaya, nieves, bolis Y que año con año pues se festeja aquí Pero hay muchas cosas para probar de pitaya Violeta Choca Cabrera Este, ya tengo varios años viniendo a vender la mermelada Pues que vengan a visitarnos Para que este Para que conozcan todo esto que es muy bonito Que es, bueno, que es cada año nada más Bueno, saludos para todos los que nos están mirando Y que este, que vengan a conocer Pizzotlán La Feria de la Pitaya ¿Qué es de nada? La Feria de la Pitaya La Feria de la Pitaya Esta es como ellos, por eso estamos aquí La Rosa Cortés Bueno, vivo, te parís Este, mire, ya hace como No me acuerdo, tiene que decir 11, 12 años que están haciendo gestos aquí de las pitallas, en los pueblos, también aquí ya arribamos con las pitallas, pues eso es lo que tiene la gente, eso es lo que dice la gente, por eso ya estamos con un poco pitallas acá, para que ver a la gente, para que se ponga la gente, lo ven cada dos años y años. Me llamo Erika Jiménez Cadenas, venimos aquí a la feria a traer mis productos que elaboro en Tepalcingo, elaboro el curado de pitalla, el curado de nanche, mermelada de pitalla, empanadas de pitalla, eso es lo que elaboró en Tepalcingo. Ay pues que vengan a ver, es un lugar muy hermoso y la pitalla es una fruta muy sabrosa y pues se la recomiendo, es deliciosa. Felicitas Olivera Cristina. Le vengo a ayudar a vender nieve a mi papá. ¿Nieve de qué vende? De pitalla. Desde casi que empezó, él ha venido, pero este, él es el que casi por lo regular siempre ha venido a vender, desde que empezó la feria de la pitalla, eran muy poquitos los que venían a vender, pues que aproveche para venir y conozca este producto de la pitalla. ¿Usted lo recomienda? Sí. Pues este fue el recorrido por la feria de la pitalla Pitzotlán 2019, ojalá y que les haya gustado el video, ya saben, denle me gusta, compartanlo y comentenlo, es una buena forma de ayudarnos para que estas noticias, estas buenas noticias, estos videos agradables de estos eventos que tiene Tepalcingo, pues lleguen a los paisanos, sobre todo aquellos que se encuentran lejos, hay muchos que hace años que no visitan a su pueblo, pues por lo menos que vean lo bonito que Tepalcingo tiene que ofrecer. Lamentablemente, las próximas semanas no voy a estar subiendo videos, tal vez ni transmisiones en vivo, ni fotos, pues porque como vieron, el teléfono literalmente quedó destruido. Si nos alcanzó a completar el día, pudimos terminar las grabaciones de hoy, pero bueno, ya se va con la pantalla colgando, entonces pues sí, sí vamos a estar sin transmitir y sin subir videos unas semanas, hasta nuevo aviso. Muchas gracias por seguirnos, como siempre, también los invito a que sigan los proyectos que tengo, aparte de este, te estamos llevando la página de servicio Tepalcingo, de G500, servicio Tepalcingo, síganla, ahí les voy a dejar el link, y los espero para que coman cecina con nosotros en La Vaquita Feliz, los días viernes, sábados y domingos, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, ya lo saben, me gusta, compartir y comentar el video. Mi nombre es Luis Alberto Vázquez García, muchas gracias por acompañarnos, nos vemos la próxima.